anteriormente en los polos por aquí ya ahora ya ahora estamos ya en el sitio bueno esto está plagado esto está plagado de robots por aquí tiene que estar el pase de backstage dámelo dame no hay nada tío será por aquí perros se va a gastar no sigues abriendo puertas no atención porque los polos estamos listos para continuar la aventura donde la dejamos en el último capítulo en el que no sé si os acordáis que entraba a monte y nos pillaba pero ya sabemos lo que hay que hacer sí vamos allá y empieza la fiesta hay algo más aquí dentro que es esto parece muy antiguo que has hecho no sé qué ha pasado pero puedo volver a comunicarme creo que se ha arreglado mi señal gracias aquí está freddy míralo el canelete roxy y monte ya están en las cámaras en las puertas de seguridad están equipados con repeladores eléctricos y ves que están golpeando las puertas pulsa el botón apropiado la descarga los aturdirá eso no lo vimos sabes entonces a ver vamos a ver dónde están está aquí y dónde está el repelador será esto no eso será para abrir no vale vamos a ver tenemos que buscarle en los monitores y traslo hacia nosotros y ahí está roxy dónde estás freddy freddy no está vale 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 a ver freddy está aquí y así aquí que te lo dije vale freddy ya ha pasado eso eso todavía está alto no está bajando vale no está freddy freddy no estás que ostras esta es la que está bajando y la otra la otra no eso son los repeladores y le dan una carga y le da una descarga son los repeladores eso tío a ver ya lo sabemos para la próxima porque está creo que vamos a pringar como cochinillos pero bueno podías aparecer aquí está frío y dale dale demasiado tarde es que no nos haces caso tranquilos tranquilos no pasa nada allá vamos bueno ya sabemos que estos son los repeladores tenemos este y este y prepárate me preparo aquí está freddy ahí está lo tienes ahí está bien roxy y monte vale está aquí no hay no no todavía no a ver papi va a aparecer ahí a ver a ver a ver un momento vale ahí viene monte eh le va a chuscar ni te acerques monte que te veo se va se va a ver un momento te he dicho que te prepares estoy preparado no a ver pero frío ahí no es vale ahí no está ahí está ahí está monte a ver como te acerques a ver a ver a ver todavía no han empezado a porrear la puerta ahora empezarán ahora ahora empieza y encima va ni por ahí no le está dando no le da estando vale a ver un momento dani a ver y ahora este le está dando vamos a darle no hay le hemos dado a la otra era la otra era la otra que falló de rápido se ha quejado se ha quejado vale y aquí estamos en vale vamos a darle a esta no es la otra que no que no que están al revés muy bien lo tenemos freddy dónde está ahí está freddy dale vale venga muy bien freddy ha pasado ya ha pasado por ahí vale vale ahora en la otra ahora vale ahora en la otra en esta la otra noo como que no momento por favor va a aparecer aquí aquí ahí están pegando está pegando otra vez este pero hay que repelerle que hay que repelerlos hombre vale vamos a darle ha entrado atención que está por aquí esta también. Venga, va a darla. Dale, dale, dale. ¿Vale? Bien. Lo hemos repelido, lo hemos repelido. Bien. Vamos bien. De momento vamos bien, ¿eh? Open the door, open the door. Vale, ya está. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Esta no es, esta no es. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Ahí está. Dale. Vamos bien, vamos bien. A ver. Y ha entrado. ¿Está andándole? Está parado. Open the door, open the door. ¿Dónde? ¿Dónde está? Papi, ¿quién está pegando? No está pegando, vale. Vale, un momento. Aquí. Rápido. Vale, lo tenemos. Está pegando otra vez Monty. Hay que darle. Le hemos dado, ¿no? Toma ya. ¡Fastidia de Monty! Atención. Esta también está dándole, ¿eh? Le está dando con alegría, ¿eh? Vale. ¿Qué tal? Vale, ¿ha dicho algo, Freddy? No ha dicho nada. No ha dicho nada, Freddy. ¿Habrá entrado ya? Shh, shh, shh. ¿Dónde está Freddy? Freddy. Freddy, dinos algo. Vale, por lo menos estos están tranquilos. Y los niveles de la puerta están bien, ¿eh? A ver. A ver, ¿estará aquí ya Freddy? No. Freddy. Freddy, tío. Vale, pero... Está aquí. Dale, dale, dale. Vale, están aporreando otra vez, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Falta más. Escapa por el conducto de ventilación. ¡Hasta ahí! Ahora entra. ¿Dónde? Abajo. Abajo. ¿Qué? Que no está. Dale, dale. No, el conducto de ventilación será otra cosa. ¿Qué ha pasado? Pero por... Ahora, asómate al conducto de ventilación. Salta. Salta. Vale, vamos. Vale, lo tenemos. Lo tenemos. Lo podemos meter aquí. No. Momento. Sígueme al patio. Este disco contiene un programa para el escenario. Si lo pones en la cabina de sonido, ejecutarás un programa que dará inicio al espectáculo y se activará el ascensor. Tenemos que seguir a Freddy al escenario principal. Pero, claro, ¿seguirlo o...? ¿Seguirlo o...? Pero muévete, Freddy, tío. Si no te mueves, ¿cómo te voy a seguir? Vale, por ahí no es. Así que es por aquí abajo. Aquí abajo. Vale, vamos. ¡Eh! Guarda tu posición. Esto es lo que buscábamos. Vale, vamos. Continuamos. Ostras, Freddy, tío. Nos miraba con los ojillos blancos esos y da miedo, ¿eh? Tenemos que seguir a Freddy, ¿eh? Así que... Arreando. Oye, da. En esta posición... Va rápido, ¿eh? Freddy. Freddy va bastante rápido, estoy viendo, ¿eh? Atención. Freddy. Tira. Vamos, vamos, chicos, vamos. La interna, ahí vamos bien. Vale. Eh, no nos cierre la puerta. Freddy, tío, vas un poquito rápido, ¿eh, amigo? Que no se te vaya. Ch, ch, ch. Vale, nos ha dicho que vayamos al tercer piso, si no me equivoco. ¿No? Que sus sistemas están mal. Patatín, patatán. Vamos a ver un momento. Vale, usa el disco en la cabina de sonido para activar el accionario principal. Eso es lo que estaba arriba del todo. Está lleno de bots de seguridad, ¿eh? Así que hay que ir con cuidado. Me imagino que tendremos que pillar el ascensor, ¿no? ¿Con lo fácil que sería meterse en Freddy? Eh, un momentito. Ya, pero es que Freddy no va bien, entonces no nos podemos meter. O sea, no... no... Tenemos que seguir por aquí, por las... Uf. Bueno, pues vamos poco a poco, ¿no? A ver... ¿Será mejor que qué? ¿Qué ponía? Evite los focos. Ah. Bueno, pues vamos así por los laditos, ¿no? Eh... Digo yo que tendremos que encontrar un ascensor o algo, ¿no? Por aquí vamos bien. Sí. A ver... Oye... ¿Dónde están? Chica, ¿dónde estás? Chica también. Ch-ch-ch-ch. Sí, lo veo. ¿Están por ahí? Todos. ¿Dónde están? Están enfadados. Bueno. No, Monty siempre está así. Eh... ¿Dónde está, Monty, tío? ¿Dónde está? Escaleras hay, ¿eh? ¿Dónde está? Pero no lo busques. Eh... Sube las escaleras. ¿Estás? Claro. En la tercera planta. Vale. ¿Pero dónde...? Ostras, tío. Supuestamente tenemos que ir con ese ascensor. No va esto, tío. Esto no va. ¿Qué hacemos? Vamos para allá. Hay una escalera allí. Hay una escalera allí. Vale. Vamos por aquí. Y ahora vamos por aquí, ¿vale? Vamos a darnos un poquito de aire. Oh, qué bonito esto. Yo quiero ir ahí. El Flazer Blast mola bastante. Es como una... Sí, ¿no? Vale, venga. Sí, chulo. Seguimos. Vamos para arriba. En teoría es aquí arriba ya, ¿eh? A ver. Uh, cuidado. Cuidado. Mira, los ascensores. Ya, ya, ya. ¿Por qué tenemos que ir por ahí? Tenemos que ir detrás de estos y así no nos pillan, ¿no? Pero la cabina de sonido. Un momento, un momento. Uy, uy, uy. Cuidado, cuidado, cuidado. La cabina de sonido. Cuidado. Cuidado, cuidado con este. Vale, vamos. Hemos sorteado a este. La cabina de sonido será eso. Esto, esto. Ostras, qué rápido hemos llegado, ¿no? Somos unos fieras. Vamos. Atención. No vamos a poner los mandos, ¿eh? Eh. Lo tenemos, ¿eh? Usa el disco. Disco del espectáculo. Adentro. La música empieza, ¿eh? Música. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Qué va! Eh, ¿qué tenemos que hacer ahora? Usa el botón del escenario. Eh. ¿Que pulse el botón del escenario? Ah, tendrás que bajar y pulsar el botón del escenario. A ver, un momento. Un momento. Misiones. Usa el botón del escenario principal. ¿Y ese cuál es? ¿Dónde lo has dejado? Ah, Freddy. Sí. ¿Va en serio? Claro. Sí, hay un botón allí. Ah, o sea, tenemos que volver. Claro. Ah, vale. Vale, pues. Pues... La música no se acaba, entonces... Eh, vale. A ver. ¿Podremos ir directamente con el ascensor aquel? No. Venga, vamos. A ver. No, cuidado. Voy a intentar ir por aquí, ¿eh? No. Cuidado. Vale, vamos. Nada. Voy a intentar ir por el ascensor, que es más rápido, ¿no? A ver. No. Pase de baile. No. Vámonos. Vámonos. Cora, cora, cora. El carista. Me te estoy en la caminada. Ya, ya, ya. Voy, voy, voy. ¡Corre! ¿Qué habrá visto, Bani? Ch, 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 ch. Estamos aquí. Eh, uy, 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 ese es el sonido de Bani, ¿no? Sí. Ahí, mira, 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 estamos ahí. ¡Ostras! Y la oveja, la coneja está ahí. La coneja está ahí, no se va. Eso no vale, nos van a pillar. ¿Hay algún fallo en el juego? Porque Bani no se va, está ahí todo el rato, nos van a pillar. Vamos a tener que salir porque no se va, ¿eh? Así que hay que salir, ¿vale? Sí, no se va a sumar ahí. Vámonos. Corre. Se ha quedado enganchada allí, ¿no? No, 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 no. No. ¡Eh, eh! ¡He visto una cuna! Pero que no puedo, que no puedo, no puedo. Se ha cansado. ¡Ostras, estamos rotas! Tenemos que ir detrás de estos con cuidado que no nos vean, o sea, que no nos pillan. Así que vamos por aquí. Si veis a chica por ahí delante, ¿avisáis, eh? No, no está delante. Esa es la que está cerrada, tenemos que ir a las otras. Está allí, ¿la veis? Sí, sí. ¿Veis a chica allí? Sí, sí, para. Vale. Párate aquí detrás. Creo que no está Bani por ahí. Vale. Vale, ahí tenemos unos carritos, ¿qué más hay por ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh, allí están las escaleras! ¡Baja! ¡Corre ahora! ¡Vamos, rápido! Muy bien, muy bien. Freddy está allí. Por la oscuridad, por la oscuridad, ha dicho. Sí, sí, sí. Por aquí, todo esto está oscuro, ¿no? Por aquí podemos, ¿no? Sí. Rápido. Rápido. Montes Gator Golf. No me digas que no podemos pasar por aquí. ¡Ah, por aquí no podemos! No, ya me parecía muy fácil. Me parecía muy fácil. O sea, por aquí no es. Es por dentro. Por el otro lado. Hay que meterse por ahí dentro. Sí, muy fácil. Y ahí está, mírala, y está allí, está allí, Roxy. Muy fácil, dices. Podemos ir por este lado, ¿no? Puedes ir por detrás de las cabinas. Claro. Vamos a intentarlo. ¿Lo ves? Ahí que hay unos focos, cuidado. Vamos, por aquí. Por detrás de las cabinas. Vale, vamos por aquí, venga, vamos. Atención. Está ahí. ¿Dónde? Allá. Sí, es verdad. Las cabinas. Vale, ahora va para allá, venga, vamos. ¡Ay, no podemos pasar por aquí! ¿Qué? No podemos pasar por aquí. Escóndete si quieres. Ahora se dará la vuelta, ¿no? Escóndete. A ver. Escóndete. Voy, voy, voy. Está ahí parada. Vale, vamos a ver, vamos a ver por las cámaras, que será más sencillo, ¿eh? A ver, ¿será esta? Esta es. Vale. ¿Y dónde estamos? ¿Sí está? No sé ni dónde estamos, tío. A ver. Estamos en esta, ¿puede ser? Sí. Creo que estamos ahí. Vale, o sea, ahora la tenemos al lado, a Roxy. Vale, ahora se va. Deberíamos de poder salir ahora, ¿no? Sí. Vamos, a ver si podemos rápidamente. ¡Ay, tú, me da cuenta! ¡Ah, ah, ah, ah! You're the best. You will find it first. Creo, 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 sí. Se va, se va. Se va. Creía, creía que nos iba a abrir eso como antes. Yo también, yo también, digo, guau, esta nos lo abre. Ahora se ha ido, ahora podemos salir. ¿Pero sabemos a dónde vamos? No. ¿Dónde está? Por ahí. El señor está ahí enfrente. ¿Dónde, ahí? Por ahí. ¿Ahí? ¿Eso? ¿No lo ves? No, no la busques. No, es que va a dar la vuelta. Pero tira para adelante que no te va a ver, que es a la derecha. Ahí todo recto. Vamos. Ahí está Freddy, en el escenario. Corre, 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 corre. ¿Por dónde entramos aquí? Por la escalera. ¡Eh, está Montgomery ahí! ¿Está Montgomery? ¿Dónde? Ahí, al otro lado. ¿Qué hago? ¿Voy ahí y ya está? Tienes que ir y darle al botón. ¿Es esto? Sí. Monty estaba ahí, al otro lado. ¡Oh, madre mía, chaval! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Tienes ahí! ¡Métete! A la estación de... Freddy, no. No podemos, no podemos. Me ha dicho que le sigamos. ¡No, no, 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 no! ¿Qué hace? Vea la estación de recarga. ¿Cómo se va ahí? ¿Cómo hacemos eso? ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese? ¡Ay, la leche! ¿Qué hace ese? ¿Qué hace ese? ¡Pero vámonos! ¡Pero Freddy! Anda, anda, es que él no puede. Tiene que seguirte. ¡Freddy! La estación de recarga es una cabina donde él se mete. Sí, ya. ¿Y cómo vamos? Abre esa puerta. ¿La puedes abrir? Sí. Sí, venga. Estación de recarga. ¿Dónde? A la derecha, mira a ver. ¿Cómo que a la derecha? ¿Eh? Ahí hay una puerta, por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Ahí hay esa desación de recarga. Entra, entra. No puedo entrar. Acércate, ahora. Sí. Vale, hemos entrado. Pero nosotros tenemos... ¡Eh! Nos saluda. ¡Se lleva a Freddy! Busca una forma de entrar en mantenimiento y piezas. Freddy, ¿me escuchas? Freddy está ahí. Tengo que sacarlo de ahí. O sea, Freddy está aquí. Sí. Vale, tenemos que buscar una manera de entrar aquí. O sea, tenemos que entrar ahí. En esta cosa. Aquí hay como... Ah, vale, esto es la estación de carga. ¿Cómo podemos entrar ahí? Eso son como puertas o algo así, ¿no? Eso de ahí. Ya, pero chicos. ¿Qué? Pasillos, sí. Fijaros. ¿Qué? Mirad. Ir por ahí. ¿Por ahí? Que por ahí hay otra puerta. Espérate un momento. Otro pasillo. Espera un momento. Se oyen ruidos que dan mal rollo, ¿eh? No, de que está empujando a Freddy. Vamos a intentar... ¿Eso qué es? Eso es el Mini Music Man ese, ¿no os acordáis? El ruido ese. ¡Qué susto me ha dado el robot de las frases, eh! ¡Qué malo es este! ¡Este tío es muy malo! ¡Susto me ha dado! ¡I hate that thing! Odio esa cosa, yo también. ¿Qué quieres que te diga? Menudo susto me ha dado el robot de las maridas. Vamos a recargar. Sí, un momento. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué tenemos aquí? Rápido. Madre mía, qué susto, tío. Bueno, chicos. Vamos a tener que meternos en los túneles. ¡Vamos! Pero eso será... En el próximo. En el próximo vídeo. Porque este se va a acabar ya. Suscríbete a Los Polo. Dale a la campanita. Lávate los dientes. A la cama. Ayuda un poquito en casa. Y sobre todo, síguenos. Porque la aventura continuará. Próximo capítulo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Allá vamos! ¡Ah! ¡Ah! Ah, pero aún estás ahí. Bueno, pues entonces échale un vistazo a uno de estos dos vídeos que son una pasada. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!